La tribuna de San Pablo es uno de los lugares más sagrados de nuestra iglesia y del mundo cristiano. Ha sido denominada la veneración de los siglos. La que ha sido venerada será en los siglos. La historia de San Pablo va a ser que se vende el supermercado después del siglo. Cuando San Pablo, después de haber realizado un recorrido por las ingleses en la ciudad de Asia Menor, y encontrado, entró a ver el mosaico arriba izquierdo, se detuvo a desplazar y se ve que otras cosas tenía en su mente y que Dios le elevó otras. Porque, como informan los ejes de los apóstoles, un hombre macedonio vestido de un unicornio macedonio se le apareció en visión, en el sueño, y le dijo, ven a Macedonia y ayúdenos. Pero ese hombre, un hombre de Troade, Isho, que cambiara la marcha de San Pablo, no es su nombre, es su hombre. Pero a este hombre de Troade hizo que cambiara la marcha de San Pablo y a la vez cambió también la marcha de la historia del mundo. Porque San Pablo realmente obedeció, obedeciendo a la llamada de Dios, desembarcó en Samotrasia y de allí fue derecho a Filipos, cerca de la ciudad de hoy, de Tabana, que era una gran ciudad romana, y pasado por Ampípolis y Apolónia llegó a Thessalónica donde permaneció durante tres sábados y un mes aproximadamente como nos informan los ejes de los apóstoles. Durante estos tres sábados anunció la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y en la tribuna de la ciudad. Desde allí los judíos de Thessalónica lo persiguieron porque la fe que predicaba era una nueva fe que era contraria a las creencias deliciosas de la religión judía. Así que San Pablo el perseguido llegó a Berea. Los judíos de Berea, al contrario de los de Thessalónica, lo recibieron con mucho fervor ver el mosaico de la Berea. No solo escuchaban con fervor lo que los decía, sino lo que preguntaban. Ver abajo, al de la prenda roja que lleva en mano un pergamino enrolado, escriba la palabra a ti. Así, porque preguntaron y escribían bien. O sea, ¿qué? Porque se lo escribieron bien. Y comparado en esto con lo que ya sabían, la pregunta que él muestra prácticamente la participación activa de los judíos de la palabra de Dios en la ciudad de Thessalónica. San Pablo, quien en Berea se quedó durante bastante tiempo, no sé cuánto, de dos o tres semanas, de todos modos, anunció la palabra de Dios, tanto en sinagoga judía, que se encuentra en la otra punta de la ciudad, como aquí en la tribuna. Cuando se dice tribuna, se entiende que San Pablo, no solo aquí anunció la palabra de Dios, sino que los romanos, para que los pueblos sometidos no se revelaran, les consentían algunos derechos elementales. Por lo general, no existía libertad de expresión, pero lo que existía en cada ciudad era la tribuna, en las autoridades de la ciudad, donde iba cada una a decir lo que se quisiera, lo que se quisiera inclusive, 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 si se perseguido o si existía un tipo de asilo, no se pide, de asilo, un tipo de inmunidad, no podían condenarlo por lo que decía. Bien, llegó fue San Pablo a la tribuna, que no era exactamente como hoy, se saldan solo los tres escalones, que se aprecian en el mosaico, y de su cuerpo también existen unas excavaciones arqueológicas en la parte posterior, y se dirigió a los vereanos, habló él, era, esta era la práctica de San Pablo, no solo aquí en Berea, sino en todas partes, la de ir a la sinagoga hebrea, en la tribuna, y anunciar la palabra de Dios, la respuesta a la pregunta era, que por qué eran judíos, en este espacio de los cristianos, los cristianos cerca de la, cerca de la mezquita, construyeron una basílica para los cristianos, de San Pablo, precisamente para que no la construyeran aquí en la tribuna, más tarde en 1430, y después llegaron los turcos, que derivaron la iglesia, pero respetaron la ciudad, y con materiales particulares, la mezquita, por eso, fue fisionomía arquitectónica, es más bien, fue fisionomía arquitectónica, con más tiempo que cantina, resulta ser fisionomía arquitectónica, pero observaron la tribuna, porque no la construyeron, mejor, esto nos pide, de la bibliópolis, y además, se ha aprobado, porque no lo sea, un programa para que se transformara, en auditorio, para que asistirán los judíos, y los celebrirán, especialmente los extraceros, porque hay muchos visitantes extraceros, que verán, en su propia lengua, una película, un documental, como un dios, en el cerco de los, la tribuna de San Pablo, sin su propia civilidad, no se salva a ningún otro lugar, exacto en su vida, en especialónica, tampoco se salva, aunque se sabe, donde estaba el sinagogo, se diría, donde el tres caras de San Pablo, en el Cielo de la Palabra de Dios, en el mercado de Murián, sin embargo, en cuanto a la tribuna, que se pone en los tres puntos, de la biblioteca, eso dice, que se encuentre, donde en los ministerios de la calle, otros a la Luganda, y otros al homónimo, o vitamines de San Pablo, en el Cielo de la Palabra de Dios, eso dice que es la Luganda, que no se debe de que, por la tribuna, se están en los tres. Vieras que aquí, en Bérea, la tribuna sigue constatada, identificada, constatada, 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 identificada, por el método más seguro de la biotecía. En los siglos, la tribuna se existe, y existe, porque el día de hoy, va a llegar a ser allí, la tribuna se caliente, que se está en la tribuna, de gran maestro. Bien, en 2000, celebramos, celebramos los 1950 años, de la llegada de San Pablo, a Grecia. Con esta ocasión, y con la ocasión, de sagrado jubileo de 2000, se cantó misa, al aire libre, oficial de la ceremonia, en el arzobispo de Atenas y Leste. Se inauguró el monumento, a la derecha lateral, erigido, según el rótulo, para conmemorar, los 2000 años, de nacimiento de Cristo, y los 1950 años, de la llegada de San Pablo, a Grecia, y la fundación, de la iglesia, costólica de Berea. El honor de San Pablo, muestra, metrópoli, celebra cada año, durante el mes de junio, las manifestaciones, pavilla, pavilla, esto que viene a ser, no solo religiosas, sino también culturales y deportivas, con jóvenes y adultos, que concluyen, con un congreso, con un congreso internacional, y a la gran precesión, el día 29 de junio, con la participación, urgente, de clero, de pueblo, en las autoridades, la cruz de la Iglesia. Esta iglesia, tiene por altar, la tribuna, desde donde, el gran apóstol, y las naciones, anunció la palabra de Dios, y por púpula, el cielo mismo. Esto es con la metrópoli de aquí, bien, que me ayudan, y que te ponen, y que te ponen, y que te ponen. Esto es ¿cuál? Estriégo, sí, Estriégo, entonces, te ponen.